Gracias por ver el video. En el paradero de los demás integrantes del Escuadrón de la Muerte, denominado Colina, hoy fue capturado Hércules Gómez Casanova, implicado en el asesinato del periodista huachano Pedro Yauri en 1992. Se trata del exoficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, Hércules Gómez Casanova, quien fue detenido en su vivienda ubicada en el distrito de Barranco. Gómez Casanova se encuentra implicado en la desaparición y muerte del periodista Pedro Yauri, ocurrido el 24 de julio de 1992 en Huacho. Sobre él pesa el cargo de homicidio calificado. En medio de estrictas medidas de seguridad, fue trasladado a la sede de los juzgados anticorrupción. ¡Reváganlo, reváganlo! ¡Bien, abro, abro! ¡Abre! ¡Abre, abro! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! La jueza Jimena Cayo, titular del segundo juzgado, le tomó sus generales de ley. No se descarta que en las próximas horas, Hércules Gómez sea trasladado a una cárcel de Lima. ¡Bien, abro! El grupo Colina, involucrados en el asesinato del periodista Pedro Yauri. En estas imágenes se ve el traslado del suboficial del ejército Hércules Gómez Casanova, el último miembro del funesto grupo Colina, capturado por las autoridades. Las pruebas descubiertas tras la detención del jefe de este grupo paramilitar, Santiago Martín Rivas, llevaron a identificar a este suboficial como uno de los que participó en 1992 en el asesinato del periodista Pedro Yauri. Pese a que se encontraba en actividad, Hércules Gómez trabajaba también como taxista en la empresa Taxi Sur, ubicado en el distrito de Chorrillos. Al momento de su detención, por la policía, conducía este taxi blanco. También se encontró una fotocopia de su carnet del ejército peruano. El administrador de la empresa Taxi Sur dijo estar sorprendido de que su trabajador esté involucrado en estos hechos. La policía allanó esta mañana también el domicilio de Hércules Gómez en la asociación Villa Municipal en Chorrillos. Hércules Gómez permaneció por más de cinco horas en la policía judicial, donde también se había entregado a las autoridades esta madrugada el suboficial Julio Hernán Ramos Álvarez, acusado también de ser parte del grupo Colina. A las cuatro de la tarde, Hércules Gómez fue llevado al segundo juzgado anticorrupción, donde es investigado por el delito de homicidio calificado, y donde le podría esperar la pena de 25 años de prisión. Con la detención de Hércules Gómez se eleva a 36 los miembros de operativos del grupo Colina, procesados por la justicia, de los cuales la mitad ya se encuentran tras las rejas. En Lima, Armando Ábalos, 90 segundos, primeros en la noticia. En medio de estrictas medidas de seguridad, fue trasladado a la sede de los juzgados anticorrupción el presunto ex miembro del grupo paramilitar Colina, Hércules Gómez Casanova, quien se puso a derecho ante la policía judicial en Barranco. Estaría implicado en la desaparición del periodista Pedro Yauri, ocurrida en junio de 1992 en la ciudad de Huacho. La puesta de derecho de Julio Guamán Ramos Álvarez, uno de los 36 agentes del grupo Colina involucrados en el secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri, parece estar dando sus primeros frutos. Hoy, fue capturado otro miembro de ese temido grupo paramilitar. Se trata de Hércules Gómez Casanova. Estamos exactamente en la intersección de las avenidas Prolongación Guaylas y Santanita, en Chorríos. Hoy, a las 8 y 10 de la mañana exactamente, fue capturado Gómez Casanova, mientras hacía taxi en este lugar. Gómez Casanova habría sido sindicado como uno de los agentes de inteligencia que la mañana del 24 de junio de 1992, ultimaron a Pedro Yauri, periodista que había denunciado en su programa de radio algunos abusos cometidos por efectivos del ejército. Precisamente iniciadas las investigaciones, esa institución castrense abrió proceso disciplinario a Gómez Casanova y le dio de baja hace un año. Desde entonces, el requisitoriado permanecía refugiado detrás de un empleo de taxista. ¿Y ustedes sabían en algún momento de que él tenía problemas con la ley, de que era el Grupo Colina o algo? No, nunca. ¿Nunca? Nunca, porque él cuando presentó sus documentos, los presentó como cualquier otro conductor, ¿no? ¿Como militar o como civil? No, no. Como militar. Lo único que nosotros revisamos es, verificamos, perdón, el domicilio, ¿no? Nada más. ¿Y dónde trabajó anteriormente? ¿Y nunca tuvo alguna conducta sospechosa? No, nunca, nunca. ¿Un año con ustedes trabajando? Más de un año. Conocida la noticia de su arresto, los familiares del ex miembro del Grupo Colina prefirieron guardar silencio. El culés Gómez Casanova rindió hoy su manifestación ante la policía judicial por espacio de siete horas. Posteriormente, fue trasladado hasta los juzgados anticorrupción ante la jueza Jimena Cayo. Horas más tarde, y en medio de fuertes medidas de seguridad, fue conducido a la carceleta de Palacio de Justicia. Se espera que con esta captura y la información que pueda brindar Julio Huamán Álvarez, otro miembro del Grupo Colina, entregado ayer voluntariamente a la justicia, se pueda dar con el resto de implicados en las numerosas matanzas y masacres atribuidas al Grupo Colina. Guillermo González, América Noticias. Casi dos semanas después de la detención de Santiago Martín Rivas, cayó otro de los integrantes del Grupo Colina, el ex agente de inteligencia del ejército, Hércules Gómez Casanova, está implicado en el asesinato del periodista Pedro Yauri, ocurrido en 1992. Ese es el subteniente del ejército en retiro, Hércules Gómez Casanova, quien es acusado de ultimar de un balazo en la cabeza al periodista Pedro Yauri en la ciudad de Huacho en 1992. Este sujeto, junto a sus cómplices del sanguinario Grupo Colina, abusó de su rango militar para sacar de su vivienda al periodista Yauri y llevárselo con rumbo desconocido. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Los restos del periodista jamás fueron encontrados. La muerte de Yauri fue confirmada por otro miembro de la siniestra organización, quien aseguró que al hombre de prensa lo obligaron a cavar su propia tumba antes de asesinarlo. En ese momento, los familiares del periodista, junto a la policía, iniciaron inútilmente la búsqueda, con la esperanza de darle cristiana sepultura. Hasta este momento, la angustia es tremenda para mi familia. El no saber dónde está, el no ir y ver y decir, ahí está mi padre. Hace muchos años esperamos esto. Pedro Yauri condució un programa radial Punto Final en Huacho, desde donde denunció varios atropellos cometidos por militares contra los pobladores. Estas denuncias lo convirtieron en enemigo del régimen fujimontesinista, al punto de aniquilarlo. Tras diez años del crimen, fue capturado el hombre que habría dirigido y disparado a Yauri. ¡Qué no sirve! ¡Mi olvido, mi perdón! ¡San broma, no es culpable! Él fue detenido por la policía judicial cuando caminaba por las calles de Barranco y recluido en los juzgados anticorrupción. Sin duda, su testimonio será clave para las investigaciones y sobre todo, para descubrir al fin dónde fue enterrado el periodista. Que en el último trimestre se le había intentado para los atropellos. Gracias.